¿Qué es la Universidad de Sevilla? ¿Qué es la Universidad de Sevilla? El plan ALBA de formación en competencias digitales de los bibliotecarios de la Junta de Andalucía y parte de cursos en diferentes universidades, eventos y también mantiene un blog también interesante. Bueno, supongo que después lo pondrás porque para deleterar es Nieves GLF... Bibliotecario 2.0. Y suele ser, eso es. Y suele salir también... Bien, pues sin más os dejo con Nieves. Muchas gracias. Lo primero que he hecho esta mañana cuando venía andando desde el hotel con esa vista fantástica de la Flavia de la Concha, con esa luz tan maravillosa después de estos dos días de agua que llevamos encima. Unos más que otros, pero yo... A mí me ha caído parte de lo que ha caído. Y bueno, y además lo interesante es que como he compartido con vosotros también el día de ayer, pues tengo la perspectiva de lo mismo que habéis estado viendo y oyendo vosotros y las vamos a darle continuidad hoy a nuevas experiencias. Pero ya desde la perspectiva de lo que vimos ayer, a mí me ha servido mucho para centrar parte de la presentación, ¿no? Bueno, es un currículum largo, como decía Arantxa, pero porque son 30 años los que yo me llevo trabajando en biblioteca, ¿verdad? Si es 30 años, no haces alguna cosita, es que desde luego estás muerta. Por lo tanto, algo hay que hacer. Bueno, yo vengo a presentaros un programa de referencia virtual que llevamos en la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Y eso que tiene que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? De los puntos y curatos. ¿Qué tiene que ver este tema con aquel? Pues tiene mucho que ver y la verdad es que si os fijáis, lo que estuvimos viendo ayer, primero, por parte de Juan Freire, era el concepto. ¿Qué es contemporáneo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando se habla de contemporáneo? Él nos dio el concepto de lo que significaba ese término. Luego Dolores Roy nos acercó a cada una de las profesiones, un poco, de qué manera era una función que se podía integrar en muchas profesiones, desde la periodista, ¿dónde está la periodista? Bueno, periodista, hasta documentalistas que también había. Y yo quiero preguntaros cuántos bibliotecarios hay. Aquí, levanta la mano a los bibliotecarios, ¿ves? Vale, es cierto, familia. Bueno, pues también una función de los bibliotecarios. Está claro que es una función que se asocia a cualquiera de estas profesiones. Luego vino Silvea y nos contó de qué manera en una biblioteca se puede precisamente realizar esta tarea de Kuntel Kurator porque incorporando herramientas y utilidades de la web social dentro del trabajo que se realiza en la biblioteca. Y vimos muchas funcionalidades, lo que nos estuvo enseñando, muchas funcionalidades precisamente de esas utilidades de la web social asociadas a los servicios que una biblioteca ofrece. Vimos un OPA social, vimos referencia virtual, vimos distintos servicios, tareas que se realizan en la biblioteca que pueden estar asociadas a esta nueva función. Y precisamente, de esa, una de esos servicios es de los que yo vengo a hablaros, del servicio de referencia virtual. Los bibliotecarios creamos contenidos, hemos creado unos contenidos porque hemos creado unos productos, hemos creado unos catálogos, hemos creado unos tutoriales, hemos creado unos cursos de formación, hemos creado contenido, hemos creado recopilación de recursos de interés para áreas temáticas concretas. Y ahora llega el momento de difundir esas colecciones, de comunicar esas colecciones. A mí ayer sí me quedó claro algo, y es que el Conte en Curator es el bibliotecario documentalista, porque yo lo asociaría más a esa profesión, que está especializado en un área temática concreta del saber que conoce sus recursos, que es lo que hace un bibliotecario documentalista, que es para lo que nos han formado, para conocer unos recursos en concreto de un área temática, y en un entorno digital en el que estamos, en un entorno de recursos, de contexto digital, y de nuevas maneras de acercarse a la información y de búsqueda y recuperación de la información, es conocedor de estas herramientas de la web social, es conocedor de las herramientas para monitorizar el uso de estas herramientas de la web social por parte de la biblioteca, el centro de documentación, por la institución, y de esa manera atiende, difunde unos contenidos especializados para determinados colectivos. Es el intermediador de la información, como estamos diciendo desde el principio en este curso. Bueno, pues esto que veis aquí es la ventanita del chat del catálogo de la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Nuestro catálogo se llama FAMA y también estamos en una tabacalera, la ubicación central de la Universidad de Sevilla es una tabacalera, parecida a similar o hermana de la que tenéis aquí en San Sebastián. Y esta es nuestra ventanita. El título de la conferencia, pues, de la ponencia era Puedo ayudarle, referencia virtual en bibliotecas, y bueno, agradecer en primer lugar y sobre todo a Arancha, Tabacalera, la Universidad del País Vasco, el que, bueno, pues el haberme invitado a hablaros de este tema. Ayer nos situaba, ¿vale?, en este contexto. Nos hablaba precisamente de la referencia virtual, el servicio Bibliocésame que ellos habían implantado dentro del conjunto de sus bibliotecas y cómo ese servicio lo estaban dando a través de las redes sociales, entre otros canales, las redes sociales. Nos enseñaba precisamente las páginas de Facebook de estos bibliotecarios donde ofrecen ese servicio de referencia virtual. Y ya de ahí arrancamos. La primera pregunta que yo me hacía cuando hablamos de este tema es si realmente los servicios de referencia siguen siendo importantes. Vamos a pensar un poco en el contexto en el que estamos. Pensar si los servicios de referencia siguen siendo importantes. ¿Qué es un servicio de referencia? Pues es una relación entre un usuario y un referencista que necesita una información y que mediante cualquier interfaz, mediante cualquier canal, se acerca al bibliotecario en demanda de una información. Y para ello, el bibliotecario utiliza una serie de materiales, de recursos, de repositorios, de herramientas, de contenido para ofrecer esa información. Manson Rodríguez es un bibliotecario cubano que acaba de hacer su tesis doctoral, creo que hace, no hace ni un año, sobre referencias virtuales, bibliotecas universitarias. Bueno, la referencia virtual ha muerto. Estamos en ese contexto de si las bibliotecas han muerto, si las bibliotecas universitarias sobre todo han muerto. Estamos en ese contexto. O sea, se habla de este tema con mucha frecuencia. No sé si visteis, ahora lo vamos a ver, en Iwetel, un par de mensajes que salieron recientemente sobre este tema. Fijaros, esto es curioso porque si os fijáis, Anarbor Library District y McMaster University Library son precisamente dos bibliotecas pioneras en la implementación de las herramientas de la web social en sus bibliotecas. Bueno, pues las dos bibliotecas, la primera, Anarbor, ha despedido al personal de referencia estoy acoplando continuamente. Ha despedido al personal de referencia para contratar a informáticos, a tecnólogos. Y el bibliotecario de la Universidad de McMaster se pregunta si realmente podemos hablar de un servicio de referencia a muerto. Este es el artículo en Iwetel del que os comentaba que dice la biblioteca universitaria informe de la autosia 2050. Es curioso leerlo, a mí me ha llamado mucho la atención y he leído, lo he leído bastante, luego una respuesta de Agenjo sobre la bióxia de la biblioteca universitaria con lo cual certifica que te goza de muchísima, de muy buena salud en el 2050. Pero es interesante leerlo, sobre todo porque no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. ese es el mensaje más o menos que nos dice este a modo de broma artículo. Dice desaparecieron los servicios de referencia y fueron reemplazados por mejores motores de búsqueda y redes sociales. ¿Os acordáis lo que nos decían ayer? Que ya no buscamos en los buscadores, que buscamos en las redes sociales, pues hemos sido sustituidos. El nivel de satisfacción de los estudiantes con los motores de búsqueda de las redes sociales es fantástico, luego para qué necesitan un servicio de referencia con lo que cuesta y que además los bibliotecarios somos los causantes de este desalizado. Somos los causantes porque hemos ido delegando un servicio que pensábamos que era de muy bajo nivel a personal auxiliar o a estudiantes becarios que se contrataban y tal, con lo cual hemos ido reduciendo nuestro trabajo y el impacto que puede tener nuestro servicio de cara al usuario. El informe de la OCLC de Perception of Library lo conocéis el segundo del 2010 el uso de los motores de búsqueda como veis arriba aumenta. Hay cada vez mayor uso de los motores de búsqueda en detrimento del catálogo de la biblioteca en el 2005 en la web de la biblioteca se consultaba un 1% en el 2010 un 0%. El número de las preguntas de referencia baja no sé cuántos de vosotros podéis tener una experiencia similar trabajáis en bibliotecas ¿alguno de vosotros atiende o responde a preguntas de referencia? deberíamos ser todos aquí deberíamos todos decir yo ¿habéis notado que esas preguntas bajan? Es una cosa o sea estos son datos generales a lo mejor hay situaciones concretas bibliotecas que esto se lo han tomado bastante bien y han dinamizado su servicio de distinta manera pero en líneas generales son preguntas que están bajando esto es un informe de la ACRL donde del 2000 del 2000 del 91 al 2008 creo que era donde efectivamente de los servicios de bibliotecas las transacciones de referencia han bajado en un 53% circulación por ejemplo también ha bajado en préstamos y podemos plantearnos realmente si las bibliotecas están en crisis ¿verdad? que estamos oyendo hablar mucho sobre el tema de las bibliotecas en crisis si realmente tienen futuro si tiene sentido hay que demostrar el valor de las bibliotecas demostrar el valor de las bibliotecas ante su institución porque si no corremos el riesgo de desaparecer eso es lo estamos oyendo continuamente pero todo va a depender pero todo va a depender de nosotros todo va a depender de nosotros eso estáis de acuerdo ¿verdad? este cuadro es muy interesante es muy interesante yo no lo he encontrado en tamaño mayor me he recorrido la web por arriba y por abajo incluso entrar en las redes sociales y no lo encuentro lo que encuentro es pequeñito James LaRue él es el autor de Library Journal donde lo he encontrado y es interesantísimo porque te está diciendo que lo que estamos haciendo las bibliotecas desde hace 10-15 años ahora es cada vez ser más invisible lo que estamos es trabajando por nuestra invisibilidad ¿por qué? porque tenemos fijaros en un lado y en otro porque estamos cada vez construyendo sistemas más para que el usuario sea más autosuficiente para que lo encuentre todo fácilmente por el mismo para no tener que que la biblioteca no tenga que intervenir en ningún momento que él pueda acceder a la información tal como está acostumbrado a hacerlo en la web nuestros SOPAC tienen ya sus herramientas de descubrimiento por lo tanto ya no hace falta ni siquiera que busquen varios sitios ya no se pierden intentamos que sean muy fáciles de acceder a la información los sistemas que sean muy simples todos los recursos integrados todo eso contribuye a la invisibilidad de la biblioteca ¿qué contribuye a la visibilidad de la biblioteca? pues lo contrario el personal fundamentalmente el personal personal que sea líder que actúe en la comunidad ¿cuántos de vos conocéis de bibliotecas universitarias? pues las bibliotecas universitarias somos invisibles para la ciudad somos invisibles para la ciudad las públicas todavía tienen un mayor peso tú estás diciendo que no a todo lo que digo yo voy a contar otra experiencia yo quiero y alguien que diga lo contrario bueno estamos de espaldas a la comunidad no somos líderes somos funcionarios que esperamos a que lleguen a la biblioteca y si esperamos a que lleguen a la biblioteca somos invisibles si actuamos somos líderes que actuamos somos visibles el personal de la biblioteca es el mayor valor que tiene la biblioteca no son sus colecciones es el personal es el saber hacer de ese personal nosotros somos los que le damos sentido y le damos valor a una biblioteca el saber hacer y eso es lo que le da visibilidad a la biblioteca da igual que el canal por el que nos mostremos sea presencial o virtual pero ese es el valor del bibliotecario el bibliotecario que conoce que sabe que conoce herramientas que conoce recursos que sabe moverse con las redes que está al tanto de todo lo nuevo que va surgiendo en los ámbitos de interés de los que son nuestros usuarios ojo y no usuarios porque a los usuarios los tenemos ya ahí pero a los no usuarios hay que acercarse a ellos y poner en valor lo que sabemos hacer educados responsables amigables etcétera etcétera ¿no? eso es lo que le da visibilidad a la biblioteca eso es lo que le da visibilidad a la biblioteca y esa es la única razón o el único argumento que vamos a tener para permanecer en el tiempo eso es lo que le da valor el valor que percibe el usuario si os fijáis las bibliotecas todavía han ido aumentando el gasto ¿eh? sistemas automatizados de bibliotecas súper caros productos en soportes digitales caros recursos electrónicos más caros cada vez el gasto es mayor sin embargo el valor que percibe el usuario es menor es menor y ese gap esa falta ese valor es el que tenemos que recuperar y por lo menos ser conscientes de que lo estamos perdiendo esa es la percepción del usuario que es lo que nos importa sin embargo el usuario que usa la biblioteca está muy satisfecho con ella el que la usa claro pero el que la usa está muy satisfecho con ella es la tónica general si cogeis las encuestas de satisfacción de usuarios de las distintas bibliotecas la verdad es que las preguntas que les hacen son para decir sí o sí pero efectivamente todos estamos muy contentos porque bueno mis usuarios están encantados y de 0 a 10 un 7 un 8 encantados de la vida pero que le estás preguntando que le estás preguntando pero bueno es verdad que cuando tienes en concreto con el servicio de referencia que tienes una relación de tú a tú con el usuario si se percibe esa satisfacción se percibe y además con la referencia virtual la constatamos ahí tenemos la evidencia de que era todo por escrito que es una de las grandes ventajas que tiene de la referencia virtual mis usuarios están satisfechos y mira lo que me dicen ¿vale? pues sí el mismo informe de la OCLC precisamente lo que ponen en valor o sea hay una manera que te dicen mira que no consultamos el catálogo de la biblioteca olvídate porque la consultamos sin embargo cuando le atiende un bibliotecario están muy contentos y el valor la estima del bibliotecario sí va subiendo por los conocimientos que tienen porque realmente son personas que están dedicadas durante toda su jornada laboral a trabajar con recursos a trabajar con información luego ¿quién mejor que ellos? para ofrecer esa solucionar esa demanda de información por la disponibilidad amabilidad por la cercanía la cercanía no solamente porque seamos amigables sino cercanía porque realmente hay un bibliotecario muy cerca de usted ¿no? a ver en las universidades en las bibliotecas universitarias suelen estar próximas a donde se necesita esa información y siempre hay bibliotecarios cosa que no podemos decir por ejemplo con los informáticos no tenemos el mismo número de informáticos que de bibliotecarios o por lo menos no están tan próximos a la necesidad de información que que está un bibliotecario una biblioteca pública ese bibliotecario está próximo luego son cercanos lo tiene cerca tiene cerca un bibliotecario y eso también se agradece ya centrándonos en el tema de la referencia el objeto de la referencia virtual hay dos obras que son básicas para tratar este tema que son la tesis doctoral de José Antonio Merlo sobre la referencia virtual que se publicó el año pasado con la editorial de la Universidad de Murcia la editorial Editum de Murcia y esta otra obra de la que os he hablado esta tesis del 2010 de Ramón Alberto Manso Rodríguez que está accesible en internet y que bueno pues le da un repaso muy interesante porque sobre todo hace un enfoque un estudio de lo que es la referencia virtual pero en relación a criterios de calidad y de herramientas de la web social y eso ahora mismo tenemos que tenerlo en cuenta ¿vale? a la hora de afrontar cualquier tema cualquier tema que queramos afrontar en biblioteca hay que afrontarlo también desde la perspectiva de que nos ofrecen las herramientas de la web social bueno todos los sitios que voy diciendo todas las referencias que voy comentando aquí con vosotros al final veréis que lo están en lo que es la bibliografía en un grupo en el sector de referencias Mendeley ¿lo conocéis? ¿a quién conoce Mendeley como sector de referencias? ¿conocéis Redwood? ¿no? pues Mendeley es lo mismo que Redwood mejor porque es gratis es gratuito Mendeley pero sobre todo porque incorpora muchas utilidades que son mucho más prácticas que las que pueden tener el propio Redwood Mendeley es un sector de referencias bibliográficas y yo he creado un grupo que se llama Tabacalera creo que era o no me acuerdo ya luego lo veremos que tenéis el enlace abajo y que está abierto a todos vosotros luego ahí podéis ver todas las referencias de todos los artículos y de los gráficos y de las imágenes que he ido sacando y luego los enlaces a páginas web están también en una cuenta en una etiqueta que se dice en el sistema Tabacalera en Digo que es lo mismo que Delicius Delicius lo conocéis ¿verdad? como marcador pues Digo que es otro en el que lo estoy bueno la verdad es que se puede recuperar tanto por Digo como por Delicius pero tengo puesto el enlace de Digo luego no os preocupéis por tomar ninguna referencia porque ahí están todas ¿qué es la referencia virtual? en inglés bajo la sigla VRS bueno pues la referencia virtual ya hemos visto que son esa satisfacción de demanda de información del usuario mediante un canal que no es el presencial y de tal manera que puede ser síncrono o asíncrono el síncrono es cuando la respuesta se produce en el mismo momento en el que se está demandando y el asíncrono es cuando también es por vía virtual pero la respuesta es con un tiempo por el medio ¿no? como asíncrono pues el correo electrónico los formularios web que la mayoría de las bibliotecas tienen y como síncrono pues la mensajería instantánea el chat la voz con IP los mensajes de texto los mundos virtuales etcétera las bibliotecas universitarias en un estudio todo esto es bibliografía que tenéis en Mendeley el 85% utilizan sistemas síncronos es decir el 85% de bibliotecas universitarias esto es un estudio en Estados Unidos utiliza o el chat o el IM o la mensajería instantánea utiliza solo el 13% solamente utiliza correo electrónico pero realmente es una utilidad es un servicio que se está utilizando es algo que se ha implantado rápidamente dentro de las bibliotecas incluso en bibliotecas nacionales en este otro trabajo asociado al uso de las herramientas de la web social de la web 2.0 el chat como veis aquí el chat con el bibliotecario es una de las herramientas que también tiene un gran impacto dentro de las bibliotecas nacionales en todo el mundo como sistema para ofrecer una referencia virtual y además se considera una herramienta de la web social como lo es pero tenemos que tener en cuenta que la referencia virtual se usa muy poco ¿vale? se usa muy poco si contamos lo que significan las preguntas de referencia dentro de una biblioteca y comparamos con lo que tenemos a través de la vía virtual la vía virtual hoy por hoy todavía es casi insignificante un 3% había en este estudio hay otro artículo de una biblioteca que después de un trabajo de dinamización tremenda consiguió un 7% y eso lo considera como algo fantástico o sea tenemos que ser conscientes ojo que hoy por hoy no es un servicio ni muy demandado ni muy utilizado no lo es pero que está creciendo seguro que va a más seguro por muchas razones luego es una apuesta segura el 3% solamente del total de las preguntas de referencia según algunos estudios las preguntas que normalmente se hacen son de bajo nivel son preguntas en muchos casos direccionales preguntas que a lo mejor se solucionarían con una buena información bien puesta en la página web de la biblioteca cosa que no hacemos no ponemos en la página web de la biblioteca lo que más le interesa al usuario sino lo que más nos interesa a nosotros o a los docentes en algún caso cuando los docentes son insignificantes en relación con el número de alumnos que tenemos pero sin embargo las páginas web de nuestras bibliotecas responden a eso no responden a lo que realmente el usuario el alumno que es la mayoría de nuestra población de usuarios y de los que hacen las preguntas los que se necesitan de información demandan hay estudios muy interesantes después de haber hecho todo un estudio de las preguntas de referencia que se obtienen en una biblioteca luego de qué manera eso ha transformado completamente la página web de la biblioteca entre una y dos preguntas a la hora que coincide con las 15 preguntas al día que tenemos por ejemplo en la Universidad de Sevilla o sea que efectivamente es poca la incidencia que tenemos bajo uso ¿por qué ese bajo uso? pues porque hay problemas técnicos el usuario algunas veces no sabe cómo conectarse la biblioteca tampoco lo ha facilitado temas de privacidad de los estudiantes hay muchos estudiantes que no quieren que dar muchos datos sobre la necesidad de información que tienen le produce un estrés bibliotecario muchas veces en algunos sitios he leído que no quieren importunar al bibliotecario porque lo ven tan ocupado está tan en fin que no que no se atreven a molestar por la tontería de preguntas que van a hacer la ansiedad bibliotecaria es lo que llama produce ansiedad produce estrés prefieren la presencialidad hoy por hoy hoy por hoy el usuario prefiere la presencialidad la cercanía con el bibliotecario hablar con él personalmente desconocen el servicio ese es el mayor de los retos que tenemos desconocen que la biblioteca les puede ofrecer un servicio de referencia virtual en cualquier momento que lo necesite depende de lo que hay que hay puesto y sobre todo sin tener que desplazarse a la biblioteca se desconocen hay casos hablando de lo de ansiedad que me acordaba ahora en los que la gran parte de las preguntas venían de alumnos de estudiantes que estaban en la misma sala de estudios y a través del charles hacían las preguntas al bibliotecario eso también lo tenéis en la referencia baja calidad del servicio también hay quien se queja bueno pues no siempre se responde correctamente y el tema de la referencia social que este es un tema interesante que yo ayer recordaba lo que nos iban contando y pensaba bueno ¿y dónde entra el tema de la referencia social ahí? a ver casos de referencia social vamos a ver ahora ¿qué entendemos por referencia social? ¿alguien podía decirme qué entiende por referencia social? venga no sé como los estudiantes que les dan vergüenza preguntarle a los de cario ¿qué entendemos? ¿qué se puede entender por referencia social? ¿qué entendemos uno por referencia social? ¿el boca a boca? el boca a boca la transmisión de uno no es exactamente eso referencia social es lo que pone arriba ¿te dais la pista? muchos a muchos uno a uno podría ser el boca a boca el muchos a muchos es decir esos servicios de referencia donde no está respondiendo una sola persona sino que se aceptan respuestas de los propios usuarios y los propios usuarios votan cuál es la respuesta más adecuada a esa pregunta seguro que habéis consultado o habéis encontrado con servicios de ese tipo a eso se llama referencia social el de cario o la persona que está detrás de ese servicio no tiene por qué ser la única persona o la que más sepa puede ser a lo mejor la que dé unas coordenadas más precisas para una respuesta pero a lo mejor la respuesta fantástica la tiene cualquier usuario acordaros de lo que nos decía aquí Dolors de que ella se llevó dos horas hablando sobre un tema y alguien fue y dijo en tres palabras lo que ella había dicho pues igual alguien tiene y ve una respuesta o ha tenido una experiencia parecida y puede una respuesta mejor a eso es lo que se llama referencia social y esto es una tendencia que hay que incorporar a la gente de cario ¿verdad? estamos incorporando comentarios de los usuarios estamos incorporando etiquetas de los usuarios estamos incorporando el me gusta la relevancia en los catálogos sobre nuestros contenidos y también hay que incorporar aquellas respuestas de los usuarios que sean realmente bueno que respondan a esa necesidad del usuario por lo tanto eso se llama referencia social y eso hay que incorporarlo había que ver eso con el tema del content curator como se engaza razones de peso a favor de referencia virtual tenemos muchas primero que cada vez somos más digitales como decía ayer Juan Freire es que ya no es sí o no ya es sí o sí digital es lo que quiere es lo que necesita en cuanto a compras esto es un gráfico de la universidad de Sevilla compras de publicaciones periódicas y de libros de soporte electrónico es algo que cada vez ya se lleva a la mitad del presupuesto lo que es el soporte digital lo que son las descargas la evolución de las descargas de libros va en aumento los libros electrónicos eso va en aumento mientras que el préstamo va bajando la descarga de artículos de revistas científicas por Dios si es que ese es eso es lo que salva la rentabilidad de las bibliotecas la descarga de los artículos científicos de los artículos de soporte electrónico en bibliotecas universitarias es lo que salva la rentabilidad de las bibliotecas este es el artículo al que os estoy haciendo referencia ahora mismo es un artículo de un trabajo hecho sobre bibliotecas universitarias españolas en base a los datos que ofrece Revium ¿alguien no sabe lo que es Revium? bien ¿alguien le puede decir lo que es Revium? todos venga bueno me diré tú lo que es Revium la revista es universitaria española bueno pues han hecho este estudio una serie de investigadores y han descubierto que lo único que le da valor o sea lo único por lo que realmente se justificaría la presencia de las bibliotecas universitarias españolas es precisamente por la colección electrónica por la descarga por el uso de la revista electrónica si se quita la variable esa el valor es no es indicativo pero es lo único que salga el uso de los recursos electrónicos ¿qué más tenemos a nuestro favor para el servicio de referencia virtual? pues a ver la que ya no estamos pegados a una ubicación ya estamos utilizando el móvil para acceder a cualquier tipo de información tenemos los códigos QR como veis ahí arriba en los registros bibliográficos de la Universidad de Sevilla nosotros tenemos integrado el código QR en el registro bibliográfico porque hay que dar hay que ir avanzando y dándole ese tipo de posibilidades a los usuarios para que puedan utilizar su móvil y mover esa información que no se quede encerrada en el catálogo ¿no se puede hacer una pregunta? claro ¿y en el código QR ahí te aparece la referencia o sea tú pones encima el móvil y te aparece el registro bibliográfico tal cual ten en cuenta que lo que lo que está cogiendo es la URL persistente del registro bibliográfico coge esa URL y lo que hace es que tiene la URL por lo tanto tú lees y ya tienes incorporado sí, sí va directamente a ese registro tiene muchas posibilidades o sea nosotros estamos en una primera etapa que es el código QR o sea que es el registro pero a eso le puedes asociar toda mediante algoritmo toda aquella información relativa a ese registro bibliográfico no solamente el registro sino información búsqueda sobre ese autor en otro recurso por ejemplo que tengas de biografías por ejemplo o sea puedes introducir mucha más información no solamente eso ahora mismo lo que tiene ese registro por lo cual tienes el registro en el móvil y puedes hacer con él ya lo que quieras la tercera parte de los adultos utilizan ya los teléfonos inteligentes ejemplos de programas a ver ese movimiento que hay por ahí que está en casa ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? sí bueno ejemplos ejemplos de programas que existen en el mercado para montar un servicio de referencia virtual pues muchos ¿cómo veis? muchos hay muchísimos programas y no bibliotecarios hay muchísimos más muchos programas no bibliotecarios hay muchos servicios de referencia que no son bibliotecarios conocemos a la Ana de Ikea ¿verdad? al Chachá pero también hay otros servicios por ejemplo el Pregunte de Facebook o el Pregunte de LinkedIn yo el Pregunte de Facebook me lo encontré hace poco ¿vale? están poniendo servicios de referencia virtual pues las redes sociales por ejemplo ¿no? y a la izquierda vemos Quora y Aguar Quora es un servicio de referencia social es decir te vas a hacer una pregunta y aquellos usuarios que están dados de alta dan una respuesta y un grupo de personas elige o los propios bibliotecarios votan cuál es la respuesta más más adecuada ¿no? y Aguar lo que hace es que tú te das de alta como personal experto persona experta en cualquiera área temática y cuando llegue una pregunta clasificada por las etiquetas por algo parecido a tu área de especialización te la envían aquí y tú la respondes ¿vale? son dos conceptos distintos pero sigue siendo referencia social dentro de los bibliotecarios que podemos utilizar hay muchos programas no os preocupéis en tomar notas ya os digo porque están todos en la cuenta de Vigo hay programas comerciales de muchísimo éxito como puede ser por ejemplo el AIDARIAM de Tutor OCHETER de Altarama Question Point de OCLC que es el rey de los servicios de referencia virtual Mocio y también hay sistemas gratuitos ¿eh? software libre está el AIDARIAM que es el que utilizamos en la Universidad de Sevilla está tanto para chat como para mensajería instantánea pues MEEBO y PLUGO ¿quién conoce MEEBO MEEBO y PLUGO o MEEBO con PLUGO? ¿alguien lo conoce? ¿sabéis? ¿no? es un sistema muy utilizado porque no requiere nada es una ventanita que interesa en cualquier espacio web y tú puedes responder mediante cualquier sistema de mensajería instantánea en la que esté dado de alta ¿no? tú utilices está PLUGO perdón está SKY PIDGIN que es el sistema que utilizamos nosotros junto con LIBRARY HELP software libre ¿vale? yo recomiendo software libre ejemplos pues ahí tenéis con Tutor que es el que uno de los que había planteado antes estos son este sistema es consorciado con lo cual bibliotecas instituciones servicios etcétera de Colorado responden a cualquier pregunta que se produzca sobre Colorado es un sistema consorciado un sistema de pago pero que se mantiene de forma colaborativa el usuario rellena un formulario y se identifica y a partir de ese momento ya puede hacer cualquier tipo de pregunta sobre Colorado pero también lo tiene en bibliotecas por ejemplo Virginia Tech ¿no? la biblioteca universitaria de la misma manera es el mismo software te identifica y le hace una pregunta al bibliotecario ¿no? a la biblioteca mediante este sistema Axel Airarian veréis que las bibliotecas americanas casi todos tienen este iconito que veis ahí porque estamos utilizando este mismo software hay sistemas colaborativos que la verdad es que yo creo que es de las opciones más inteligentes y más prácticas el sistema colaborativo implica eso que pongas que pongas establezcas una colaboración con otras instituciones con otros servicios con otras universidades a lo mejor y entre todos establezcáis un único sistema de atención al usuario de referencia virtual tiene muchas ventajas la primera el horario la amplitud de horario la segunda que siempre va a haber alguien que responda si os distribuís los tiempos luego es muy interesante el trabajo en colaboración a la hora de afrontar un proyecto de referencia virtual es muy interesante en este caso MyFoQuest que es este programa que tienen los institutos de Vitis Colombia donde todos los institutos que estén en cualquier sitio responden a las preguntas de los usuarios a través del mismo sistema la conavegación es también algo muy necesario no todos los programas lo permiten pero la conavegación significa que tú puedes ir navegando junto con el usuario o sea que estáis viéndolo todo a la misma pantalla y por lo tanto puedes ir explicándole el uso de un recurso explicándole el uso de una página web explicándole cualquier necesidad de tener que estar encima de una pantalla que no es una respuesta la conavegación es otra de las características más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de afrontar un proyecto de estas características muy necesarios este es el caso de la biblioteca pública de Nueva York que lo tiene también de las de alta y ya enseguida y además en español porque tienen la referencia virtual también en español y vas navegando junto con el bibliotecario que te va enseñando la ruta personalización hay sistemas que llegan a una gran sofisticación en la personalización este en concreto RedStat que te permite bueno ¿os acordáis ayer cuando nos hablaban de NetVivers como escritorio para poder integrar todos los recursos que estamos utilizando mediante redes etcétera pues esto es un NetVivers realmente lo que tenéis abajo es un Google es una página de escritorio personalizado pero que arriba te permite como veis añadir tus propias redes añadir los enlaces que más utilizas añadir bueno cómo activar o desactivar tanto el chat como la mensajería instantánea o sea es un programa también muy sofisticado pero sobre todo que permite una gran personalización mientras que los otros para nada permiten este nivel de sofisticación en la personalización visibilidad acordaros que estamos perdiendo visibilidad luego todo lo que sea visibilidad bienvenido sea fijaros a la derecha eran las bibliotecas universitarias también de Colorado tenéis que haber invitado a alguien de Colorado para que votara porque yo creo que es una publicidad que tienen fijaros en la ventanita derecha tienen a la derecha las fotos con unos datos en concreto de la persona con la que vas a hablar eso no lo hacemos ¿quién de vosotros tiene las fotos del bibliotecario al lado de la comisión temática o la biblioteca o alguien? ¿alguien? ¿nadie? ¿sí? en la entrada tenemos la foto en la entrada eso no vale ah que todos los usuarios entran en la entrada ah bien bien los propios que es que tienen que estar rodeados pero que es un servicio únicamente para ellos vale vale bueno bien medio punto medio punto pero no ponemos las fotos no saben con quién están hablando si os fijáis ahora cualquier cosa tiene un avatar con cualquier cosa le veis la cara aunque sea un avatar como nos enseñaba ayer Silvea con las gimmicks de la mediateca de Bill que desde luego os recomiendo que entréis y las veáis no solo por lo que tienen montado sino por por la dinamización que ellas llevan a cabo en su mediateca ¿no? pero todo tiene una imagen una cara tú le estás hablando a alguien eso es una persona una mujer un hombre joven mayor qué especialización tiene algo pero eso es fundamental esa es la visibilidad eso contribuye a la visibilidad eso lo tiene en esta biblioteca universitaria y en otras más y a la izquierda veis en otra biblioteca donde lo que enseñan en la propia página web en la página del servicio de referencia son las últimas preguntas que han ido contestando para que se vea la actividad que está teniendo el servicio de referencia y que además oye el tipo de preguntas que se están haciendo es que yo no sé la pregunta que yo voy a hacer y cuál es una tontería qué vergüenza y si me identifican y no sé cuánto más trata de quién soy ¿no? pues ahí se están viendo las últimas preguntas que se van contestando entonces eso es muy interesante porque le da una aviveza al servicio y además anima anima a preguntar hay sistemas mixtos eso es lo que más abunda es decir no solamente un sistema para responder al servicio de referencia virtual sino utilizar todos los que podáis mensajería instantánea por ejemplo en este caso tienen el aire origen como chat y luego el sistema IM y el password tienen los dos o cualquier otro que sea necesario porque no sabéis cuál va a ser la vía el canal por la que el usuario va a necesitar haceros una pregunta a la derecha tenemos bibliotecas una red de bibliotecas alemanas donde veis utiliza el SMS el chat también el correo electrónico mientras mayor variedad de canales le demos de vía más éxito vamos a tener en nuestro servicio porque ofrecemos muchas más oportunidades la vía móvil no os lo olvidéis es la reina ahora mismo de las implementaciones cualquier sistema que implementemos tiene que tener una opción móvil ya la mayoría de ellos no tienen incorporado hay ejemplos como el Q-Lab que es una de la Universidad de Córdel no me encontraba donde tiene una explicación una página a ver si quiere mandar un mensaje por la empresaria instantánea del móvil puede hacer todos estos sistemas puede hacerlo de esta manera con una explicación y el otro que os había puesto era los social media ¿no? aquí la inclusión de los medios sociales esto es algo que yo lo estoy viendo en las páginas web de las bibliotecas universitarias de un tiempo corto a esta parte es decir en marzo di un taller en Bibliosalud en Cádiz sobre referencia virtual y yo no me encontré para nada la profusión de este iconito de esto que veis aquí la profusión con la que me he encontrado ahora tenía los pantallazos que había estado utilizando para el curso de marzo y ahora cuando he vuelto otra vez a recuperar esos pantallazos he visto que ya tienen incorporado esto esto es de hace unos meses de bibliotecas en todo el mundo ¿no? están incorporando a la referencia virtual no solamente el servicio propio de referencia virtual con todos los canales disponibles sino además incorporando que puedes hacerlo por Twitter que puedes también preguntar por Facebook que tenemos también tenemos vías de comunicación también a través de YouTube o de LightShare etc. eso si os fijáis ahora las páginas y si repasáis esta presentación que está ya disponible para todos vosotros en Internet si repasáis esta presentación veréis los pantallazos que hemos estado viendo hasta ahora como la mayoría de ellos tiene esto integrado dentro de su servicio de referencia virtual es LightShare ¿SlightShare sabéis lo que es? ¿eh? a ver no eso es mi pronunciación no eso es mi pronunciación y donde como decían ayer no se os ocurra hacer nunca jamás una presentación sin hacer iros allí porque seguro que ya está hecha seguro yo a los alumnos en las clases siempre les digo lo mismo digo no hagáis tonterías no hagáis tonterías iros porque seguro que vais a encontrar algo que os va a servir para la presentación de clase y por supuesto le animo a todos que una vez hecha la presentación la suban creen su cuenta y suban allí sus propias presentaciones bueno pues esto toma nota porque yo es algo que he estado viendo en estos últimos meses un cambio absolutamente impactante ¿eh? la referencia a través de los canales de la web este caso es un ejemplo interesante de la Universidad de Colombia porque ello lo que tiene si os fijáis en el extremo que está señalado son las últimas preguntas que han respondido a través del Twitter eso lo tienen integrado como un widget dentro de su página de su homepage de la página inicial de la biblioteca bibliotecaria y allí va haciendo de una manera activa dinámica las preguntas que están haciendo y como están respondiendo los bibliotecarios en la cuenta de Twitter esto también es un artículo que dentro de la biblioteca lo tenéis porque el propio chico que implementó este programa o sea se le ocurrió esto y lo hizo de esta manera cuenta su experiencia por supuesto a través de MySpace como es el caso de la derecha o el de la izquierda miro sésame con Facebook que ya nos lo contaron ayer también la referencia incorporando los sitios de la web social y los foros que también veíamos ayer los bichos le bichet de Isaguá pues también los foros como veis también en la página inicial de la biblioteca tienen un gadget dinámico en el cual estamos viendo la evolución de las preguntas en el foro y su respuesta ojo eso es eso es algo fantástico porque le da una viveza a la página tremenda y además anima como decíamos antes con Skype pues también hay muchas bibliotecas veréis el símbolo de Skype lo veréis en muchas bibliotecas que lo tienen como una más de las vías para ofrecer referencia virtual bueno sistemas os voy a enseñar dos sistemas ¿cómo voy de tiempo? 20 minutos sistemas os voy a enseñar dos el primero es Cuestión Point lo podemos pasar de él es el rey de la referencia virtual luego hay que citarlo ya sabéis que es un proyecto de colaboración ¿alguien de aquí tiene Cuestión Point en su biblioteca? ¿vosotros lo tenéis? ¿de qué biblioteca es? en la unidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad del Consorcio de la Universidad universitaria sí 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 y alguien más ¿no? bueno pues el es el sistema que tiene mayor implantación y que además tiene muchísimas prestaciones es un proyecto de colaboración la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la UCDC permite no desde hace mucho tiempo permite desde hace yo creo que como un año ¿no? o medio año o algo así en la creación de los widgets que puedas incrustar dentro de las páginas mientras que ya te tenías que ir a la página del chat para poder plantear tu pregunta de referencia ahora permite incrustar las ventanitas en cualquier página web eso es otra gran ventaja y además ofrece datos estadísticos fantásticos y muy pormenorizados que son fundamentales a la hora de evaluar el servicio y de planificar su desarrollo y evaluación hay distintos implementaciones de question point como por ejemplo bibliotecas públicas del Estado en España el servicio pregúntale bibliotecas responden tiene precisamente este servicio desde mayo del 2010 pero lo interesante es esto que en el 2011 están colaborando bibliotecas públicas las que había más bibliotecas universitarias eso es lo interesante de la colaboración el que haya bibliotecas universitarias que se hayan sumado a este proyecto eso es lo interesante y de hecho está teniendo mucho mayor demanda y sobre todo una amplitud de horario mayor que también es básico si tú pones un chat de 9 a 11 de la mañana es que no va a entrar nadie ¿vale? olvídate quítalo no hagas el esfuerzo porque eso y nada es lo mismo el horario tiene que ser muy amplio lo más amplio posible y la biblioteca de la Universidad de Cádiz que quizás es la primera que utilizó el sistema de Question Point desde hace ya varios años donde está aumentando despacito pero está aumentando el número de las preguntas que le llegan a través del servicio de Question Point el chat incluso fijaros en el 2011 a dentro de marzo ya tenían casi el 40% de las preguntas que le habían hecho el año anterior luego va aumentando y el otro sistema del que os vengo a hablar es el del Agrarigel que es el que tenemos implementado en la biblioteca de la Universidad de Sevilla tiene muchas características no vamos a entrar en todas ellas porque os vais a morir bastante las tenéis ahí pero bueno si es importante que puedes monitorizar múltiples operadores cuando tú tienes MEGO o PLUGO o PIGIN solo tú lo tienes lo tienes tú lo utilizas tú te preguntan a ti tú respondes pero eres tú solito el que te comes el tema y ya está cuando utilizas alguna de estas otras utilidades o sea estos otros programas lo interesante que tiene es que puedes trabajar con muchas personas muchos bibliotecarios pueden estar dados de alta y responder a la misma demanda a la pregunta que le entra del usuario porque gestiona usuarios múltiples eso es lo interesante y eso fue también lo que en nuestro caso nos hizo pasar de MEVO en PLUGO que era lo que utilizábamos antes a un sistema en el que todos los bibliotecarios pudiéramos ofrecer el mismo servicio y demás estuviéramos trabajando en colaboración ¿vale? eso es lo interesante eso lo tiene la IRIGEL el de los los gadgets la transcripción la transferencia de chat ese es otro tema interesantísimo si te llega una pregunta en ese momento estás respondiendo y tú no eres la persona ironia para responder pero tienes al bibliotecario temático del área de química que sí la va a responder transfieres el chat eso es transparente para el usuario el usuario no sabe que tú lo estás pasando en ese momento y además no solo transfieres el chat sino también toda la conversación anterior el bibliotecario que lo recibe lee toda la transcripción y no tiene que preguntarle al usuario porque cuando llamas a Vodafone y después darle el número de teléfono teclearlo repetirlo la señorita te pasa ¿de qué número de teléfono? usted se lo acaba de dar ¿no? para que no pase como con Vodafone esto pasa la transcripción la url en la que está el usuario no bloquea usuario intertinente eso lo he tenido que poner porque lo tenía que poner a ver el caso es que nosotros no lo tenemos cerrado nosotros question points no lo tenemos cerrado perdón no lo tenemos cerrado es decir cualquier persona puede hacer una pregunta a un bibliotecario de la Universidad de Sevilla está abierto cualquiera puede llegar a la página web de la biblioteca o de los blogs o las wikis o las erratiquitas sitios donde tenemos dispersos los galles y hacer una pregunta de la biblioteca relacionada con la biblioteca tenemos por supuesto una política de uso es decir si alguien hace o dice algo que no se corta esa url y ya no puede volver otra vez a entrar desde esa IP pero desde luego puede preguntar cualquiera eso hace que tengamos algún usuario impertinente o sea que aumente las posibilidades de tener un usuario impertinente porque dentro también tenemos usuario impertinente y bueno pues claro es un tema que en principio lo único que puedes hacer es localizar la IP que te lo da el sistema y bueno impedir que vuelva otra vez a entrar tiene muy buen soporte es un producto en código abierto y la implementación en la biblioteca de la Universidad de Sevilla bueno pues empezamos con Fluo y Mego como he dicho ya en el 2006 en el 2005 los teníamos incrustados dentro de los blogs pero dependía de la buena voluntad del bibliotecario de turno que tuviera su blog y que quisiera responder mediante este sistema como son 20 bibliotecas la Universidad de Sevilla está formada por 20 bibliotecas de área pues el servicio además era muy dispar había quien lo daba quien lo daba uno lo daba dos horas otro lo daba seis horas necesitábamos un sistema que realmente nos hiciera trabajar en colaboración y además ofrecer un producto de calidad a los usuarios que fuera homogéneo en todas las bibliotecas y por ello empezamos con Library Health tenemos organizado en 6 áreas temáticas es decir las 20 bibliotecas se agrupan por áreas temáticas y esa agrupación de bibliotecas responden a un chat de ese área temática ¿vale? son 5 áreas temáticas y uno general que ahí estamos todos dados de alta y que es el que responde a las preguntas que se producen en el catálogo de la biblioteca ahí respondemos todos pero al área temática está asociado en función de la biblioteca a la que pertenece hay un servicio que también tiene su chat propio que es el del COE que es el curso que se da a todo alumno de nuevo ingreso de competencias digitales que lo damos junto con los informáticos y con el servicio de bueno los que llevan todo el tema de técnicas de estudio psicólogos etcétera ¿no? y se tiene su propio chat también 120 bibliotecarios dados de alta en el sistema en principio dijimos que todo el mundo ¿vale? ¿todo bibliotecario responde a una pregunta de referencia presencial? ¿a alguien se le tiene prohibido con el teléfono? ¿a alguien se le tiene prohibido responder a un usuario cuando llega al buscador? ¿alguien? no, no pues porque hay que prohibir de que voten al chat cuando las preguntas se han demostrado que son muy parecidas y cuando no sepa que transfiera como transfieren en la vía presencial pues en principio todos están dados de alta lo que ocurre es que había algunos que argumentaron motivos de que no se sentían cómodos y que por lo tanto lo dejarían para una segunda etapa pero bueno de los 170 bibliotecarios 120 no está mal que haya en la biblioteca que estén respondiendo tenemos un sistema este sistema de gestión que en su momento pensé digo entro y hago una demostración pero no vamos a hacerlo porque no vamos a tener tiempo pero bueno este sistema de gestión con el cual aquí vemos cuáles son las colas que están activas si hay alguna donde no hay nadie si vamos monitorizando las conversaciones porque las conversaciones las vamos viendo en tiempo real que es lo que se está produciendo es un sistema muy completo siendo casi gratuitos porque lo que pagamos es el alojamiento del servidor que son imaginaros para una universidad como la mía de 70.000 alumnos son 600 euros al año o sea que eso realmente no es dinero lo que están pagando es el alojamiento que tampoco lo tienen que ofrecer pero bueno el sistema de gestión es bastante interesante y también las estadísticas tenemos una documentación muy amplia y variopinta elaborada es profesor tened en cuenta que al tener al estar abierto necesitamos tener cubiertas las espaldas ¿vale? y sobre todo tenemos que estar también convenciendo continuamente a los jefes de que lo que estamos haciendo es importante es interesante crea satisfacción en el usuario no tenemos todavía la demanda que ellos consideran justificable pero eso le pasa a todo el mundo no es que seamos solo nosotros esto va creciendo necesitamos más marketing etc. las estadísticas sirven para eso pero tenemos mucha documentación tanto en una wiki que la tenéis ahí en el enlace que está abierta donde veis todo el proceso y el protocolo que se ha ido siguiendo tenéis el índice ahí el servicio de referencia una guía de uso y estilo de la web social en la bus teníamos dos documentos hechos uno en el 2008 y otro en el 2009 y este lo he terminado en agosto de este año actualizando la política de uso de la web social en la biblioteca tenemos la taxonomía de las que hablaba ayer Juan Freire ¿os acordáis? base precisamente para el culte en curato tenemos 136 etiquetas distribuidas en 11 categorías que están cambiando continuamente porque cuando hacemos la evaluación de las etiquetas cuando vemos que aparecen nuevas los bibliotecarios pueden poner etiquetas nuevas nos envían a nosotros esas nuevas etiquetas que han añadido vemos algunas que ya se están dejando de utilizar pues es realmente una taxonomía pero está continuamente en evolución ¿vale? este sería el pantallazo de ahora mismo pero a lo mejor dentro de cuatro meses sería distinto o algo distinto utilizamos el bibliotecario puede atender al chat tanto desde la propia aplicación de la VilariG como desde una ventanita con un pijing un cliente que tiene instalado dentro de su propio ordenador ¿no? pueden ser de las dos maneras que utilizamos el pijing y ahí tenéis pues un ejemplo de una conversación maternidad hace tres días los widgets los gadgets la ventanita del chat intentamos que esté por todas partes por todas partes por favor un sitio una esquinita algo donde podamos incrustar la ventana por supuesto está en la página web de la biblioteca en todas las páginas web de los centros en la página de profesor de referencia virtual está incrustada en los blogs en las wikis que tenemos muchísimas wikis temáticas wikis temáticas pero también nos hemos ido a la delegación de alumnos a los departamentos a las páginas de los decanatos etcétera para que integren esa ahí estamos en proceso eso todavía no hemos conseguido pero bueno los bibliotecarios están mentalizados de que en cuanto haya una oportunidad los departamentos las páginas de los departamentos meter esa ventanilla del chat por supuesto la plataforma virtual está hemos creado también una aplicación para el chat en facebook para el chat de la biblioteca para que cualquiera pueda meter esa aplicación dentro de su página de facebook la aplicación del chat de la biblioteca tened en cuenta que está abierto a cualquiera o sea cualquiera puede hacerle una pregunta y esto es lo último que hemos incorporado comunicación bueno son 120 bibliotecarios y aquí hay la gente que está animándola continuamente esto es que están dinamizando primero no los usuarios sino los propios bibliotecarios ¿qué hacemos? pues todos los meses sacamos un podio pues el podio de los top 10 es decir los 10 que más han respondido a las preguntas y además nos vamos cambiando pues si es navidad están esquiando si están en feria pues le ponemos la flor y también también sacamos otros podios por ejemplo de cuál es la pregunta cuál es el tema que más ha salido cuál es la categoría que más se ha demandado durante ese último mes o en los últimos meses etcétera pero estamos continuamente dinamizando al bibliotecario que quizás ahora mismo lo que más nos interesa es tener muy comprometidos con el sistema y además cuando se nos vemos que se nos está quedando el chat solito porque vemos en la administración que no tenemos gente de aquí que se han ido todo a desayunar o que está basado que no hay nadie mandamos este mensaje para bueno que se animen a conectarse otra vez no estar activos en el sistema documentación de apoyo toda la que queráis tenemos blog wikis temáticos fan de preguntas frecuentes todos los bibliotecarios tienen su wiki temática con toda la recombinación de recursos de interés o las distintas áreas temáticas que también están en acceso abierto nos basamos precisamente en esa información que tenemos ahí para dar la respuesta al usuario resultados pues también de todo tipo de son 300 tenemos pocos ya os he dicho yo creo que ahora lo siguiente va a ser dinamizar al usuario para utilizar el servicio tenemos casi las mismas preguntas en la mañana que en la tarde y eso es significativo porque la mayoría de los bibliotecarios están por la mañana luego los de la tarde se les ocurre alguna barbaridad el número de preguntas que no se responden son muy pocas teniendo en cuenta que muchas de ellas son nada hola y desaparecen el número de alumnos como veis es muchísimo mayor el que utiliza el servicio que el PDI por ejemplo y en el podio de las preguntas de los temas que más habían salido desde el principio hasta mayo del 2010 pues eso es más o menos lo que va coincidiendo son las preguntas sobre el catálogo recursos electrónicos horario de la biblioteca temas de circulación hay poca demanda de recursos específicos de información pero la hay y esa es quizás la línea que habría que trabajar más el usuario está encantado el usuario está encantado pero el usuario no lo conoce claro lo que dicen es que se han encontrado casi por casualidad no ha habido difusión del servicio y sin embargo el bibliotecario aunque también está satisfecho sin embargo no está tan contento como está el usuario eso es curioso porque eso es un artículo que también leí hace poco y lo tenéis en la bibliografía como el bibliotecario está mucho menos satisfecho con lo que ofrece con su servicio que el usuario objeto de ese servicio pero eso está estudiado y demostrado bueno aquí tenemos a Mar bibliotecaria de la biblioteca de la Universidad de Santiago ¿de qué área? de la facultad de matemáticas de la facultad de matemáticas y ella me estaba contando hace un momento y aquí la he cogido yo totalmente de improviso sobre su experiencia en la consulta del catálogo del servicio de CHAP de la biblioteca de la Universidad de Sevilla ella lo ha usado y yo le he pedido amablemente que por favor que nos cuente cuál ha sido esa experiencia bueno para mí ha sido totalmente satisfactoria y con respuesta inmediata la consulta vino de un usuario que quería un artículo de una revista que nosotros no teníamos buscando información en la web y facultades que pudiesen tener esa revista llegué a la Universidad de Sevilla consulté en el catálogo pero por cualquier motivo que le puede procesar a cualquier usuario pues no localizaba la revista me parecía increíble que no la pudiesen tener y fui al chat directamente como medio rápido y eficaz que podía podía responderme efectivamente me respondieron al momento y en cuestión de minutos me mandaron el enlace directo al registro de la revista esa y yo al usuario mío le pude decir que podía pedir por precisamente en un bibliotecario el artículo de esa revista con lo cual objetivo conseguido y fantástico pues te agradecemos muchísimo que te hayan prestado a contarnos esa experiencia a vosotros como veis tenemos usuarios desde todos los puntos y es interesante porque realmente es una manera más de dar a conocer nuestras colecciones tenemos seguidores como veis ahí en Twitter tenemos seguidores pues la Complutense de Madrid ha instalado también el mismo programa de gestión de referencia virtual que tenemos nosotros y la biblioteca de la Universidad de Carly que es la que vamos a ver ahora tenemos un minutito y otros han solicitado esa información bueno retos fundamentalmente esto es una encuesta que hicimos no se conoce este es uno de los grandes retos que tenemos hacer un plan de marketing realmente para la difusión del servicio y también el estudio integrado con el servicio de referencia que es justo donde estamos ahora ahora mismo estamos recopilando datos de todo el servicio de referencia de la Universidad de Sevilla hemos hecho primero durante 15 días recogido todos los datos fijaros en 15 días han sido 7.000 preguntas de referencia las que hemos recogido con muchísimas variables estamos ahora elaborando estos datos y se repite otra vez a tomar el dato en noviembre para ver realmente contextualizar los datos del servicio de referencia virtual dentro de lo que es la referencia de la universidad de la biblioteca y el otro ejemplo que es Cardiff que está en su página web y esta es la entrevista que quiero que veáis de Sonja a ver Javier Cohen como se pronuncia en la biblioteca de la universidad de Cardiff un poco bueno cómo descubristeis el programa cómo lo habéis implementado cuál es la reacción tanto de los bibliotecarios como de los usuarios adelante vale había un proyecto para hacer algo con Chats hace cuatro años nunca habíamos encontrado el programa correcto para nosotros no teníamos mucho dinero entonces no question point o nada de esto pero queríamos hacer algo más que solamente Meebo por ejemplo porque Meebo solamente tiene un bibliotecario en algún sitio y un usuario y no tiene la funcionalidad para tener más que un bibliotecario en el mismo tiempo estábamos buscando diferentes programas que podríamos usar y encontramos un artículo sobre Library Help estábamos muy felices y decíamos eso es eso es teníamos que hacerlo ¿no? buscó a otros sitios otras universidades con ejemplos ¿no? que usaban Library Help y encontró a la universidad de Sevilla y a Nieves y saber cómo habéis hecho todo aquí con las diferentes bibliotecas en un sistema muy variado ¿no? como nuestra a alguien que podría decirme un poco más ¿no? cómo hacer los enlaces y las ventanas y dónde y cuántos chats podríamos expectar los informáticos tenían mucho miedo de tener demasiado tráfico ¿no? en la red es muy diferente ¿no? los usarios y tienes que en una manera esperar y solamente hacerlo y cruzar los dedos ¿no? sí empezamos el fin de septiembre el año pasado y vamos a tener este servicio para un año un año académico entonces vamos a finalizar la evaluación en mayo junio este año para ver si tenía éxito aumenta el horario por la tarde porque en este momento es de lunes a viernes de nueve a las cinco en la tarde pero a los estudiantes les gustaría mucho si teníamos un horario más larga ¿no? en la tarde también a las ocho pienso con nuestros estudiantes pero eso necesita asistentes bibliotecarios que están en la biblioteca y que tienen tiempo para responder entonces necesitamos decidir y probar diferentes sistemas y pensar en esto ¿cómo reaccionaron los bibliotecarios ante esa nueva tarea de tener que atender un chat unida al resto de las tareas que ya tienen? Sí lo hicimos con voluntarios porque pensaban en esto pero de todos los 200 tenemos 70 personas que yo he enseñado en usar este sistema entonces bastante bien y le gusta mucho ellos que lo hacen le gusta mucho y luchan por los chats ¿no? Por responder Sí, por responder sí porque tenemos más o menos no sé tres o cuatro cada hora pienso y cuando un chat cuando nos recibimos un chat es como es mío es muy divertido verlo le gusta mucho y hemos hecho un cuestionario para los bibliotecarios también para los usuarios y para los bibliotecarios y lo que ellos dicen los bibliotecarios es que pueden aprender cosas porque leen los transcripts de los otros chats que no habían respuesto ellos y leenlos y aprenden cómo hacerlo y aprenden aumenten sus conocimientos y es muy interesante muy bueno todos y el otro que es muy bueno es que tenemos 16 bibliotecas y claro este sistema es un sistema para todas las bibliotecas y entonces lo que mis colegas decían también que es el primer proyecto que en realidad ha unido a todas las bibliotecas y toda toda la gente todas las bibliotecarias los bibliotecarios y forman una red una red que le gusta mucho sentirse como un grupo en realidad que colabora sí y tenemos un wiki donde pueden poner preguntas muy frecuentes y claro respuestas también y también frases muy comunes que quieren copiar para no taclear tanto los usarios claro que a ellos le encantan tenemos tanto tantos respuestas que dicen muchas gracias me encanta este servicio es la mejor manera de preguntarle a un bibliotecario eso eso decía sí una pero sí y otra decía que es muy bueno ver cómo la universidad usa el dinero que los estudiantes pagan para los cursos y decía que esta es la manera más efectiva sí más efectiva y le gustaba mucho que su moneda su dinero estaba para este servicio sí y tenemos bastante gente que vuelve vuelve entonces que pregunta más que una vez en el chat y eso es un buen seño también claro de satisfacción sí estupendo gracias eso está así bueno pues ya terminamos tendencia no hace falta tampoco que hablemos mucho sobre este tema pero bueno un par de minutos ¿eh? un par de minutos ya termino referencia social que ya explicamos lo que era ¿verdad? os remito otra vez a este artículo en el reto de Manso Rodríguez donde decía esto incluir a los usuarios como copartícipes de la referencia en este cuadro este diagrama está muy bien porque explica de qué manera no solo el usuario acceder a la información sino que también puede aportar la propia solución a la demanda de información y por lo tanto incorporarlo a la propia batería de respuesta que tiene la biblioteca el móvil no os olvidéis la versión móvil sin esa ya no podemos vivir se acabó ya no tenemos que plantearnos más esto hay que incluirlo hay muchísimas o sea todas estas aplicaciones tienen una versión móvil está tomando fuerza el tema de Second Life y la referencia virtual también tenéis otro artículo referido a este mismo tema ¿por qué? pues porque aporta gestos y expresiones por ejemplo que no lo aporta la referencia virtual esta que hemos estado viendo y ahí tenéis un ejemplo de las 150 universidades que tienen sede Second Life del 2008 el tema de los agentes inteligentes es decir el bibliotecario responde mientras está trabajando en horario de biblioteca pero ¿qué pasa el resto de las horas que a lo mejor probablemente sobre todo los estudiantes van a necesitar resolverle que le resuelvan preguntas de información? pues para ello están surgiendo los agentes inteligentes este caso de la Universidad de Jaén de preguntas bibliotecarios es un sistema que recopila todas las respuestas que van dando los bibliotecarios durante las horas del día y a las preguntas que van haciendo los usuarios en horas que no son de biblioteca el sistema selecciona la mejor respuesta a esa pregunta es un desarrollo de un chico vamos de un proyecto que son estos de informática que son muy aprovechables no sé si tenéis oportunidad pero son muy aprovechables los proyectos que hacen en informática y bueno el ejemplo lo ha hecho y está allí implementado da un servicio 24 horas al día 7 días a la semana hay otro sistema que es un interés os recomiendo que entréis y entrar en Pixels porque tiene mucho sentido es de la Universidad de Nebraska es muy curioso la persona el robot que te está respondiendo va aprendiendo de lo que tú le vas preguntando va como te hace como pregunta y una vez que ya sabe más de ti entonces te va respondiendo pero es es inteligencia artificial o sea va aprendiendo en función de las preguntas de la respuesta que tú le estás dando crea un diálogo contigo vamos a probarlo porque es muy curioso el sistema y bueno los agentes de respuestas automáticas como Intel y Response y aplicado también a esta otra universidad que lo tiene ya implementado de la misma manera es una base de datos de conocimiento que de forma creado de forma colaborativa entre distintas bibliotecas de tal manera que se resalta la pregunta automática que más tiene que ver con la según un sistema de valoración en función de la demanda que ha hecho el usuario y como conclusiones pues acordaros de la visibilidad que estamos perdiendo por lo tanto intentar que el tema del chat salga en los sitios donde más se demanda en concreto arriba tenéis un ejemplo de una biblioteca que en el mismo catálogo cuando el usuario está intentando recuperar un recurso y no lo encuentra le sale un pop-up en una ventanita de bibliotecario así que le dice ¿qué necesita? ¿quieres algo? pregúntame ¿no? ¿en qué río te has metido? que no sale pero meterlo ponerlo donde se les puede necesitar la colaboración en lo que se llama bibliotecario debido de cierta ventanita donde pueda incorporar sistemas inteligentes y no olvidéis del tema del marketing la planificación y la evaluación y ahí es donde tenéis la ignorancia ¿vale? o sea la presentación está accesible en internet a través de Prezi y ahí tenéis tanto el enlace de referencia que se llama referencia virtual como el Vigo que se llama tabacalera la etiqueta que he ido poniendo a todas las páginas web que os he ido enseñando ¿quero estáis tomando nota? tenía que haber puesto el código QR empezando ahora texto y los que tenéis teléfonos en Maccon podríais haberlo cogido con el código de todas maneras como la presentación está ahí yo la tuite programé esta mañana no sé si ha salido programé el video para que saliera y luego ha habido compañeros que la han tuiteado pues ahí lo tenéis y tenéis la presentación bueno entonces van a echar de aquí ya si no me callo así que lo que paso de aquí os aviso que ya termino y ya está nada más gracias 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 no sé si tenemos ahora 10-12 minutos de descanso si antes alguien tiene alguna pregunta yo quería es una cuestión práctica sobre la organización del servicio de charlas comentado antes has hablado de 120 bibliotecarios que teóricamente están para responder este servicio se basa en una especie de colaboración entre todos ya hemos visto que todos no son igual de participativos hay un podio que estimula de alguna forma a los que más responden también hay horas has comentado hay horas en las que puede haber menos gente al otro lado pero por otra parte yo hacía una reflexión a raíz del vídeo de la bibliotecaria de Galicia que estaba muy satisfecha como usuaria porque le habían respondido le habían mandado el enlace del artículo y tal también hacía una reflexión un poco al interés es decir puede haber momentos de desarmamiento en los cuales esto lo relaciona un poco con la insatisfacción de los bibliotecarios que tú has comentado que no estaban muy satisfechos con la insatisfacción que daban puede ser que este sistema de chat en el que cualquiera en cualquier momento pueda responder lleve a casos de desalapamiento del trabajo en el cual el bibliotecario lo vea como tengo que dejar de hacer mi tarea porque me ha entrado una pregunta a través del chat y resulta que para cuando voy a contestarla ya hay un compañero que me ha llevado a la delantera entonces no has hablado nada de organizar no sé si se organizan algunos cursos los básicos así no deberes temáticas no tenemos turno no tenemos ningún turno es decir yo entro por la mañana me pongo disponible me pongo disponible en el chat como habéis visto en la imagen arriba tendría que estar en una visita verde de disponible y entonces tú ya estás disponible para que te preguntes ¿no? la incidencia de preguntas son dos a la hora es decir eso ya no obliga a que tú tengas que dejar lo que estás haciendo para hacer algo porque si estás haciendo algo ni te preocupas o sea ni te molesta lo normal es que los bibliotecarios que más responden tengan el piki que se les abre la ventanita directamente desde su propio escritorio ¿no? entonces la incidencia es mínima si tú estás haciendo otra cosa no vas a contestar al chat quien contesta al chat es porque en ese momento está disponible para contestar a nosotros nos pasa lo mismo lo que contaba Sonia es decir que también la gente incluso llega un momento en los que se está mandando correos internos y ya está ¿no? déjame que yo hoy tengo ganas de contestar al chat y se lo está llevando todo o algo así o sea ellos entre ellos es verdad que también hay su pique y dice bueno pero es que todo lo contesta claro como ya comentario entonces no hay ese problema no tenemos ese problema lo que yo me refería en relación a las satisfacciones es que es normal que el bibliotecario en cualquier servicio que preste está menos satisfecho con el servicio que ha prestado o incluso con la percepción de satisfacción del usuario que cuando le preguntas directamente al usuario entonces el usuario está más satisfecho hasta ahora no tenemos problema de respuesta de tener que incentivar a más gente a que responda lo del chat estoy solito y tal pues eso no ha pasado mejor yo que sé pues al día siguiente después de la feria o algo así que la gente no está en condiciones tampoco de responder pero son casos muy extremos el número de horas que no está vivo el mínimo el mínimo o sea no hemos tenido ese problema el problema está más en en que todos quieren responder en el interés por responder porque realmente cuando responde se encuentran ellos mismos muy satisfechos aunque luego hubiese que no lo ha hecho lo suficientemente bien ¿no? o el interés no se ha quedado lo suficientemente satisfecho que sí pero es un trabajo muy gratificante y en vamos de hecho no hay turnos ninguno en principio no querían que estableciéramos un turno pero yo me negué a establecer un turno porque considero que no hay turnos con el teléfono no hay turnos con la atención cuando entra un profesor en imaginaros entra un profesor dentro de los despachos de los redecarios lo dice no de nueve a diez tú y yo de once a doce quien esté ahí en ese momento le responde ¿vale? lo que sí no hay son muchas transferencias eso es un problema tendría que haber más transferencias de chat porque el bibliotecario quiere responder no quiere reconocer que a lo mejor esta otra persona puede responder con más detalle ¿no? o con más profundidad pero pues sí si un bibliotecario responde y otro compañero dice a ver esta respuesta no es de todo correcta si se da bueno en el chat claro lógicamente permite que entre más gente a opinar ¿no? pero sí se dan esos diálogos ¿no? como bibliotecarios que entran a corregir respuestas ¿no? a corregir respuestas no porque tú una vez que tienes a los profesores es tuyo tú puedes transferirlo pero una vez que él le responde desaparece de las ventanitas de los demás o sea ya nadie ve esa conversación nada más que nosotras que administramos el sistema y estamos viendo el desarrollo de la conversación ahí sí obliga que nosotros entremos de vez en cuando y vayamos viendo un poco pues el tono de la conversación lo que se está diciendo pues el intermedio en un momento determinado pero solamente las que llevamos el servicio entonces no son preguntas muy especializadas no son preguntas son las mismas preguntas que tenéis en un servicio presencial igual si son muy especializadas se supone que los de la sistemática no podrían responder claro eso sí está organizado claro tenemos hasta mismo que tenemos relación de etiquetas y categorías tenemos relación de bibliotecarios que no os iba a enseñar esa otra página eran bibliotecarios especializados por distintas áreas temáticas entonces aquí tienes ahí la relación y su dirección de chat con lo cual si te entra una pregunta muy especializada de bioquímica pues ya sabe que fularito que está en bioquímica una vez a quien se la tiene que transferir y eso sí se hace pero cuando son muy especializadas lo normal es que por un lado porque las preguntas no son muy especializadas y en segundo lugar porque tienen esa voluntad de responder ellos ¿no? o sea y se hace poca quizás debería hacerse un poco más de transferencia y cuando son preguntas muy especializadas si no las puedes hacer en el momento si te has quedado con esa conversación y si tardan pues son horas en hacer más luego la respondes vamos a ver cuando tienes una demanda de información que es muy especializada y no puedes transferir dices tú la transfieres la transfieres y el que la responde no esa otra persona primero tiene que estar activo luego tiene que estar con su lucecita verde y en segundo lugar tú además de hacer eso de mandar la transferencia le has enviado otro correo interno también diciendo o sea otro mensaje interno que también tenemos mensajería entre nosotros diciendo oye que te envío una que va para allá que no te demuevas del sitio y la responde sobre la marcha lo que ocurre también muchas veces es que todas aquellas preguntas que son más complicadas provocan luego una reunión presencial con esa persona en concreto o sea lo normal es que esto acabe luego en una entrevista de referencia en la biblioteca y de forma presencial o a lo mejor a través de del correo electrónico si es que eso es mucho lo que tiene que enviar de información pero ese es el protocolo y eso es lo que se hace pero poca incidencial bueno lo dejamos aquí y a las 11 seguimos gracias 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 por ver el video.